Are you ready? Malme Y yo, Mario Vigo en el que ponen la presión Fuegala, sedúsela, fronteala, suma la toa Siéntela como pide más, dame tu ropa, dale ponme, ponme Fuegala, sedúsela, fronteala, suma la toa Siéntela como pide más, dame tu ropa, dale ponme, ponme Rilo, rilo, dale loading, tú te lo esporting Que te pa' mayor en tu cuerpo, mueve slowly, yo no está, you told me Que te gusta el zombie, sé que viene por mí Manda con la combi, que es la que hay más Mucha tela por ti, no se propaga, si te sientes lonely Dale patata, no vienes a chompe, juega de la chanta Dale esa cintura pero pompín, pompín, si no te ejecuto como hombin Y no me ponga cara de tontín, que así hicieron muchas y se fueron por la bolting Dale esa cintura pero pompín, pompín, si no te ejecuto como hombin Y no me ponga cara de tontín, que así hicieron muchas y se fueron por la bolting ¡Vuelva, rilo, rilo! Pégala, sedúcela, frontéala, sobala, tobala, siéntela como pide más, dame tu ropa, dale pompín, pompín Pégala, sedúcela, frontéala, sobala, tobala, siéntela como pide más, dame tu ropa, dale pompín, pompín Dale esa cintura pero pompín, pompín, si no te he puesto como hockey, no me pongas cara de tontín, que así hicieron muchas y se fueron por la oldie Dale esa cintura pero pompín, pompín, si no te he puesto como hockey, no me pongas cara de tontín, que así hicieron muchas y se fueron por la oldie Este reggaetón es pa' bailar, no es espoteado, me provoca su cintura con su flow apretado Para calmar no tengo dos enrola'o, que contigo es pa' tabajo aunque termine tu la'o Este reggaetón es pa' bailar, no es espoteado, me provoca su cintura con su flow apretado Para calmar no tengo dos enrola'o, que contigo es pa' tabajo aunque termine tu la'o Así que inventa something, mami evita el holding, no me agarres que me voy de hontín Ponte los guantes, que en la noche hay boxing, que en mi cama hay un plancho más pelea que donkin Así que inventa something, mami evita el holding, no me agarres que me voy de hontín Ponte los guantes, que en la noche hay boxing, que en mi cama hay un plancho más pelea que donkin Pégala, sedúcela, frontéala, sobala toa, siéntela como pide más Dame tu ropa, dale pompín, pompín Pégala, sedúcela, frontéala, sobala toa, siéntela como pide más Dame tu ropa, dale pompín, pompín Dale esa cintura, pero pompín, pompín, si no te ejecuto como hontín Y no me ponga cara de tontín, casi hicieron muchas y se fueron por la bolín Dale esa cintura, pero pompín, pompín, si no te ejecuto como hontín Y no me ponga cara de tontín, casi hicieron muchas y se fueron por la bolín Agárrate, que no te vayas por la última Sobala toa, ingeniero, esta es otra más, este es Mario VI Sobala, Malve, esta sí que canta, y en el abuso musical lo más completo Escobar y Faye, y yo, John, business Solo negocio, otra más de los compadres, tú sabes Sobala toa Sobala toa